Así fue, amigas, amigos, cómo surgió el flechazo, surgió el romance. Resulta que Geraldine Bazán, bueno, ya le están tocando otra vez las campanitas del amor y es que ha surgido el romance. En la grabación de la novela en la que ella está participando en Corona de Lágrimas 2, bueno, pues ahí surgió el flechazo con su compañero y sobre todo también su compañero ahí también como protagonista de esta novela, Alejandro Nones. Porque ahí en la historia ellos son pareja, entonces seguramente, bueno, imagínense ustedes que estando actuando algunos besos, algunos abrazos, bueno, pues ahí surgió la atracción. Alejandro Nones, como ustedes ya saben, es un actor que se ha forjado en México, es consentido de las pantallas chicas, él ha hecho muchísimas telenovelas de mucho éxito. Él debutó en Lola, Erase una vez, pero también ha estado bien actuando en Zacatillo, en Pasión y Poder, en donde, por cierto, Marlene Favela se quejó de interpretar a su mamá porque decía que el actor era más grande que ella. Bueno, esa solamente es una anécdota que me causó mucha simpatía. Y bueno, pues así es Geraldine Bazán, ya tienen un nuevo novio, por así decirlo. Ellos no han querido declarar nada al respecto, pero sí, entre bambalinas, ahí en la producción, pues ya se dieron cuenta que hay un flechazo, que hay una atracción, pues más que atracción ya es algo un poquito ya más serio, es algo un poquito más fuerte. Este es un romance que ya están estrenando, Alejandro Nones ha tenido también varias novias. Él fue casado y tiene dos niños, estuvo viviendo también en Miami y allá va a visitarlos. Y por el otro lado, pues Geraldine Bazán es una súper mamá, que ya sabemos cómo se dedica a Elisa y a Miranda, cómo estuvo acompañando en todas y cada una de sus locaciones a Elisa, para que no esté en ningún momento sola, esté acompañada. Ella le puede dar también muchos consejos al respecto de la actuación, porque Geraldine Bazán comenzó muy jovencita y fíjense que yo recuerdo que una vez le tomaron un estudio ahí en la revista donde yo trabajaba, dentro de las instalaciones de la revista Mi Guía, y bueno, pues es que era una niña, en realidad era una niña de 16 años, amigas, amigos. ¿Saben Geraldine Bazán? Es una consentida de todo el público, sobre todo de las mujeres, porque ella es muy auténtica, ella platica todo su sentir y sobre todo cómo ganó a la gente, cómo nos ganó en aquel video tan conmovedor, donde explicó cómo fue que sucedió lo de su divorcio. Bueno, pues ahí tiene a grandísima parte del público con ella, y bueno, pues ella estará en esta muy buena producción del Güero Castro, y bueno, fíjense ya, va a estar con este bombón, con este guapazo que es Alejandro Nones, está saliendo con él y les deseamos mucha suerte. Así como la vemos en este video que yo escogí especialmente por ustedes, Geraldine Bazán está muy contenta, está muy feliz, vean cómo está bailando ahí en la puesta de sol. Esta vez fue una, esta vez fue un video que subió porque estaba en puntamita, lo subió en Instagram, y bueno, de ahí ya se le veía muy feliz, se le veía rozagante, contenta, y bueno, pues ojalá este romance llegue a buen término, que tal, no sé si pudieran darse la oportunidad de vivir juntos estos dos personajes, porque pues ellos son solteros en este momento. Alejandro Nones, como les digo, simplemente ya tiene sus hijos, pero ya se divorció, y él va continuamente a visitarlos a la ciudad de Miami. Lo mismo que Geraldine Bazán, que ella es una mamá de tiempo completo, y ella está ahorita en estas locaciones, pero también se dedica muy bien, y a estar cuidando, se dedica a cuidar a Elisa de Miranda, a ver todo lo que se refiere a sus estudios y demás, y además tenemos la suerte de conocer a Rosalía, su mamá es una persona que se dedica a relaciones públicas y a managers de artistas, que es una persona que nos cae muy bien, y además la tenemos nosotros en el chat, en el chat de los reporteros y todas las personas que trabajamos en la revista Mi Guía. Y bueno, amigas, amigos, no sé ustedes qué opinen, pónganme sus comentarios, así es, ustedes saben que se realizó Corona de Lágrimas 1, y que tuvo muchísimo éxito, y actualmente el Güero Castro está grabando la segunda parte, Corona de Lágrimas 2, en donde Alejandro Nones, pues es un protagonista que es un poco malvado, es el hijo malvado de los tres que salen ahí, que son, que interpretan Manet de la Parra y José María Torres, que son los hijos de Victoria Rufo. Como la vemos feliz, Rosagante, bailando ante el sol, bailando delante de la puesta de sol en Punta Mita, bueno, pues es que ahí ya Geraldine Bazán ya estaba muy contenta. Pero en cuanto a que vayamos a conocer detalles o algunas cosas más sobre este romance, de momento no, porque ya lo previno Geraldine Bazán, que ella va a mantener todos sus romances, toda su vida, en secrecía, en la privacidad, y ella no va a contar nada. O sea, esperemos que después poco a poco ella quiera ir comunicándole a todos sus fanáticos que tienen millones de seguidores algo de lo que le va sucediendo. Pero mientras tanto, pues no sabremos mucho. Pero mientras tanto le deseamos a Geraldine que sea muy feliz, porque lo merece. Hasta la vista y chao.